buenas tardes o buenas noches como se llaman que ahorita estamos jugando free fire ojalá y ganemos en primer lugar por cierto un saludo para brandon serrano ok hay que ver hay que madriarnos todos muerte 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 convertirnos en una bola de nieve no 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 nos estamos esperando los momentos de los jugadores Un saludo para Aquí tengo un pro a mi lado Que es, se llama Cabezón Cabezón sabe que 42, 48X Por si lo quieren buscar Por Free Fire También Que vea No, en pic, no Ok Vale, que llegamos ahí Para que vean, para que vean Voy a caer en las escaleras Para subirme Por las escaleras, sería Ok, ya caímos Hay que buscar Ok No, aguanta No quedé aquí para mi mochila Pura basura Vámonos Vas a perder No Acá hay un mamerto Antes de que se te acabe el espacio Que creo que ese video se puede subir Este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están guerreando por ahí ¿Qué te vas a jugar tú ya? Creo que sí A mí No, ponte esa arma Ponte la otra No, no, ponte, no apuntes No apuntes ¿Qué es eso? La otra La otra La otra La otra Pero no apuntes Así Con el pincel 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 Entonces por el joto No he cargado la partida J o jota Es hombre Digo es mujer No, no, no No encontramos Por el pincel Bien, hijo de puta No sé J o jota ¿Cómo se? Sí, sí No, no No, no No Por atrás Ya se disparó Sí, pero Lo estoy grabando ¿Lo estás grabando? Lo estoy grabando No No, no Ponte eso Te dije No hace Ve, ve corriendo No sé que se vaya Ya está A ver qué perro A ver 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 Eres nul Amigo Es nul A ver A ver ¿Tienes? ¿Tienes? Sí Sí Cúrate Si tienes balas No te muevas Por favor Ok, amiguitos Se me terminaron las balas Digo sobre los tres Escriptores Por favor Si tienen amigos Recomienden Por favor Digan que soy El mejor jugador Que en verdad Que en verdad No Porque ya somos Más de 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 Suscriptores Que ya por fin Somos tres Suscriptores Me quedé sin balas Vale Mierda Ojalá 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 Esta sea una Arma O la otra Bueno Tenemos balas ¿Dónde está? Se sube arriba El J Otra vez Que J Que maricón Bueno Estamos en zona Segura ¿Dónde está? No lo sé Ya lo vi ¿Ya lo viste? Que no me caiga Que no me caiga Júrate Con esa vida puedo No Suscríbanse a su canal Porque ya va a subir A los Ya vale Ya son tres Suscriptores Para que suba A cuatro No Para que subas A los 100 Suscriptores Por favor Saben de amigos Que les gusta Free Fire Recomienden Tengo una pistolita Por fin ¡Wow! Estoy jugando Una partida Amigos Y voy perdiendo Mi hermano Que les dije Que era un pro Va perdiendo En una partida Yo no Mis amigos Mis amigos Yo no No Aquí hay uno Ya cayó En Url Está chino Ok Ok Gracias. Gracias. Y ya está. No, no. No, no. No, no, otra vez. que no me mate que hay un momento detrás de mí que no me mate todavía somos 28 no puede ser y todavía no hay un muñeco de nieve no se encontró ninguno y uno es en serio no manches me mataron no puede ser bueno busquen en el nivel 27 bueno 27 está bien para las tercera partida que en la primera que de en primer lugar ahorita ya casi quedó en cuarta y ahorita en 27 suscríbanse y bueno hay que ver lo que me salga recen por favor recen ok nivel 4 base fuego ya soy nivel 4 ya se terminara el vídeo si órale nivel 4 no agarras el huevito si era dos un hijo de nieve agarre un segundo que me salga el personaje la torcita otra vez dos tarjetas llevo y si la de ésta la de ésta cual tarjeta una tarjeta una tarjeta una tarjeta una tarjeta es que esos te sirven para subirla en hay un dios una caja de muerte aquí es un chico mejor a tu personaje mejor a tu personaje mejor a tu personaje antes de que se corte el vídeo ok que te salga el lado de ésta que te salga el lado de ésta oh my god bueno vas a tener tu traje por más días aquí personaje mejor a tu personaje ¿dónde está? no o sea no cambiar el personaje ¿dónde cambia ese personaje? cambiarla el árbol ¿dónde está el de las tarjetas? a chevos ya lo tienes hasta nivel 4 en personaje pierro nivel 4 hay que poner la ropa ropa